Juan José Ugarte, presidente de la Corporación Chilena de la Madera. Hoy ha sido un día histórico. Se ha condenado al máximo líder de la entidad terrorista de la CAMP a 23 años de cárcel. Se ha llegado la verdad jurídica, se ha descorrido el velo, las pruebas que ha aportado el fiscal han sido de un rigor, de un respaldo técnico que ha permitido a la justicia actuar con decisión. Esperamos que esta sea una señal muy potente, que estamos dejando la violencia atrás, estamos aislando la violencia de los grandes desafíos que tenemos como país. Entre todos podemos mirar el futuro, cuando la seguridad ya es una garantía para todos y creemos que esto es un paso decisivo en esa dirección. Gracias.